Hoy hay un remate especial de vientres que lo hacemos todos los años conjuntamente con un remate de toros que hacemos también y como se adelantó este año la fecha del remate de toros bueno, los vientres que no podían venir en ese momento vinieron ahora un remate donde hay bastante vaca, vaquillona parida y después hay vaquillona preñada a servicio junio y julio que van a parir en marzo ¿Buenos animales? Sí, sí, la hacienda está con un estado, algunos lotes justo por el problema que hemos tenido de inundación que eso no escapa nadie, bueno, pero bien vamos a ver qué pasa la tarde Una primavera con clima más o menos, ¿no? Sí, sí, llegó tarde, o sea, el tema de los campos siguen complicados algunos campos, bastantes campos siguen complicados más para el lado del general Alvear y bueno, qué va a ser, es un negocio a cielo abierto ¿Y con expectativas respecto a este remate? Mirá, uno siempre quiere andar, siempre poco lo que uno hace pero creo que vamos a andar bien de acuerdo a los llamados que hemos tenido, gente que va a venir, que han preguntado pienso que vamos a andar bien ¿Remisiones de Hacienda desde? ¿De dónde viene la Hacienda? La Hacienda de acá de Saladillo, Hacienda de 25 de Mayo, Hacienda de Las Flores Bueno, un buen remate, ¿eh? Bueno, muchas gracias y gracias por venir